Bueno, en las bullas del día hay muchas informaciones, siendo la farándula como fría, después de los dos miguelos como que la cosa está como fría, no lo sabes, se habla de dos gente, de dos personas. Leone y don Miguel, no hay otra cosa más que hablar, no hay otra cosa más que hablar, pero bueno, una de las cosas de las bullas del día de hoy fue que hubieron cinco niñas heridas en una escuela pública porque se les cayó el techo, oigan, el techo o el pañete. El pañete, mejor. El pañete, sí, el pañete. Bueno, según tengo aquí, cinco niñas de entre 9 y 10 años de edad se encuentran recibiendo asistencia médica en el hospital pediátrico Hugo de Mendoza, después de que le cayera el pañete de un techo de la escuela Eugenio María de Osto de Sabana Perdida. Médicos del citado centro asistencia a información que los menores recibieron lesiones leves y que se encuentran fuera de peligro. Las niñas también están en un estado nervioso propio de la situación, según denunciaron los empleados del centro de asistencia, no es la primera vez que ocurre un accidente como este, ya que había reportado eso que había pasado a las autoridades. Ya se había repetido, perdón, se había repetido ya la denuncia, la denuncia de las autoridades. Y aún así, sabe qué pasa con eso. En ese mismo centro. Ahí están las imágenes del techo. Mírenlo ahí, ahí está el video. No podemos poner el audio por derecho de autor, gracias a las imágenes de Noticias S.I.N. Noticias S.I.N. Y mírenlo ahí, señores, el techo. ¿Sabe qué es lo que pasa con esos techos cayéndose? Gracias a Dios que no. Y esa pared cayéndose. Que el presupuesto que arman esos ingenieros... El gobierno no le paga bien. A veces lo hacen muy rápido. Lo hacen muy rápido. El gobierno no le paga bien. No, no, que el presidente viene el sábado y todavía le falta uno atado de varillas y lo meten como sea. Sí, no, no, no. Y ese pañete se nota que no fue bien cuidado. Pero, yo no sé, esas construcciones tan rápidas de escuelas, porque aquí hay más escuelas que alumnos. Y, espérate, en un sentido, oiga, René, en un sentido de que con el 4%, me parece, o me equivoco, hicieron muchas escuelas. ¿Con quién? Con un ingeniero que tenían dos días saliendo de las universidades. ¿Entiendes? Que son personas que no tienen la experiencia todavía para usted darle una escuela de qué sé ya cuántas hagan. ¿Usted entiende? No, y yo lo que creo es que debe haber un cuidado en esos tipos de centros. O supervisar. O supervisar. Una supervisión, tú sabes, de cómo se mantiene el centro de la seguridad del niño. Si hubiera sido en Estados Unidos, hubiera habido una demanda sumamente alta. Demandando mucho dinero. Yo meto hasta los hijos míos. Si le gusta pañuelos. Volados, volados. Tira para arriba, pelotita. Ya ustedes saben, ahí hay cuartos por saco. Pero esperemos que no pase, no va a pasar esta tragedia. Y lamentamos mucho porque son niños. Son niños, señores. Y hay que tener un cuidado bien con los niños. Tener una supervisión continua. Chequear todo eso. Y más que esos tipos de escuelas, a veces, como dicen estos, lo hacen volados porque viene el presidente o por una inauguración. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Más en el torno donde hay niños. Entonces, es lamentable. Esperemos que las autoridades tomen en canto del asunto. Volando como padre. Sí, claro. Ya ellos son chavos a todos. Ya ellos son papás. Ya ellos son papás. La princesa. La hija mía le pasa eso. Que Dios lo libre. Bueno.